Gotas de fe y esperanza. Eunice, un ejemplo de madre. Martes 13 de abril del año 2014, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también palabra de Dios. Eunice era la madre de Timoteo, un importante personaje de la iglesia cristiana primitiva. Timoteo trabajó con el apóstol Pablo contribuyendo para la expansión del cristianismo. Eunice educó a su hijo según el modelo de Dios, llevándolo al bautismo y mostrándole las verdades de la fe cristiana según eran presentadas en las sagradas escrituras. El resultado de esa educación de la fe fue un hombre que dedicó su vida al evangelio. Si tú, querido padre, querida madre que me escuchas en este día, quieres imitar a Eunice, busca la orientación de Dios, ama las sagradas escrituras y el evangelio. Únete a una iglesia para que ahí esa fe siga siendo alimentada y siga creciendo. Comparte, comparte con tus hijos las enseñanzas bíblicas. Enseña a tus hijos lo que es Dios, lo que es la fe, lo que son los principios de la Biblia. Y si haces eso, tus hijos serán ejemplo de fe y modelo de gracia. Oremos. Querido Dios, ayuda a todos los padres y las madres que sean como Eunice, para que, conociendo el evangelio, crean y lo enseñen a sus hijos. Y así tendremos un mundo mucho mejor, un mundo de fe, de amor y de respeto. Bendice a todos los padres y madres, por amor de Jesús. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga a ti, Padre, te bendiga a ti, Madre, bendiga a tus hijos, bendiga a todo el mundo y me bendiga a mí hoy y siempre. Amén. Te deseo que pases un feliz y bendito martes. Amén.